Nací el 11 de mayo de 1952, me llamo Alicia López, nací el 29 de diciembre del 74, tengo casi 46 años. Me llamo Candela, nací en 2007 y tengo 13 años. Me fui al colegio desde los 6 años hasta los 12. Soy maestra, estudié en la Facultad de Educación. ¿Cuándo me la has hecho? Me casé con... casi iba a ser 22 y tuve dos hijas. Me he casado con 26 años, muy joven y he tenido tres hijos. En el momento no me quiero casar y no quiero tener hijos. ¿Se va a casar para vestir santo? Bueno, que te iba a quedar soltera, como si fuese algo malo. No. Sí, las mujeres a la casa. Estudiaron, pero también se casaron pronto. Se casaron entre los 25 y los 30. Me gustaría estudiar ciencia. Sí, yo, con mi marido. Pues no sé, alguna cosa, por ejemplo, viajar sola. No. Sí, te podía separar, pero no conocía ninguna. Sí. Después iban al campo, iban a la fábrica. Todas. Pues no sé, por ejemplo, trabajar fuera, que mi padre no confiso nunca que trabajara. Creo que no. 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 Nada. No, en mi caso no conozco a nadie. En algunos ámbitos no. Por ejemplo, en el profesional, creo que no. Pero niños de hoy en día son muy maduros. No, porque todavía sigue habiendo casos. No, porque todavía no conozco a nadie, creo que no conozco a nadie, creo que no conozco a nadie.